La Alcaldía de Pasto en articulación con la Mesa Municipal de Víctimas continúan desarrollando diferentes labores respecto al apoyo de la población víctima en la ciudad. La Alcaldía de Pasto se está llevando a cabo en la implementación de la estrategia de caracterización para la población víctima. La responsabilidad del municipio de Pasto que ha querido acompañarlo quiere sensibilizar a la población de que efectivamente puedan proceder a esta caracterización. Debidamente se hará la notificación, debidamente podremos salir a los medios a informar que no tengan miedo que la Alcaldía de Pasto se ha puesto la camiseta por lograr este proceso. También se dio a conocer la ruta a la que pueden recurrir las víctimas para vincularse a este tipo de proyectos. Nosotros tenemos una ruta de atención que la hace Alcaldía de Pasto. En este momento estamos funcionando el famoso PAP o antiguamente UAU que estaba ubicado en Crecemillas y esperamos que en el próximo mes ya estemos atendiendo en el Centro Regional de Atención a Víctimas que está ubicado en la Alcaldía de Pasto en el Canam Canoche. Tendrá su entrada principal por la vía de Manuel y esperaremos a todas las víctimas para poderlas atender en su debida forma. Asimismo se dio a conocer que ya se encuentra a Portas la inauguración del Centro Regional de Atención a Víctimas.